Los reflectores a la ministra. Aparte que es la que tiene la historia completa, por lo menos de todos los cambios que ha habido. Mismo metodología, vamos a hacer una presentación después. En el caso de ustedes, sugiero que se pasen directo a la presentación de ustedes que tienen preparada, porque las modificaciones de salud son amplias. Y ahí hay una explicación muy importante de entender por qué, habiendo habido un aumento tan grande en los últimos tres años en el Ministerio de Salud, por qué tienen tanto momentum de gasto, o sea, por qué tienen esa incapacidad de reducir el volumen de gasto mensual en funcionamiento. ¿Me pueden poner la presentación de los ministerios, por favor? Gracias, señor presidente y señores diputados, que tengan ustedes un buen día. La que preparamos nosotros. Ok, pasemos a la parte de salud pública. Muy rápidamente, para hacer una parte introductoria, lo que nosotros obtuvimos de información del Ministerio de Finanzas Públicas, en las ampliaciones y las solicitudes de información. Siguiente. Una ejecución de 49%, administrativo 36%, redes de salud 51%, hospitales 54%, laboratorios, cementerio general. O sea, las asignaciones grandes de hospitales tienen una asignación y una ejecución bastante alta, que es la que quisiéramos entender de dónde viene esta dinámica de ejecución. Siguiente. El siguiente. También 49% de la ejecución de lo que alza junio por programas, llamando la atención a algunos con poca ejecución, como el tema de prevención de tuberculosis o el tema de prevención de sida, y algunos como las partidas no asignales a programas que tienen una ejecución muy alta. Siguiente. También préstamos externos, señalar, que ya usted estuvo con nosotros en la comisión un par de veces. Hablando de los préstamos, vemos el préstamo de equipamiento hospitalario, el BESIE, con 457 millones de presupuesto vigente y 27 millones de vengados. 211, el programa de fortalecimiento de redes institucionales, salud de PRORIS, de BID, y 17, 8% y 6% de ejecución. También son espacios presupuestarios que, si no se van a utilizar, se pueden utilizar en otro lado, en otra parte del ministerio o en otra parte del gobierno. Con una sustitución de fuentes, porque el gobierno cuenta con amplios recursos de fuentes de caja y exceso de recaudación. Siguiente. La ampliación presupuestaria. Siguiente. Como ustedes saben, la ampliación está dividida en dos espacios. En el artículo 3, donde se amplía el techo en servicios de apoyo y fomento a la salud, servicios de recuperación de la nómina, servicios de recuperación de la salud, insumos médicos, 482 millones de quetzales. Y en el artículo 11, se restan 200 y se suman 900. Siguiente. Aquí, lo que vemos de los 950 que se suman, es salud escolar, 350 millones de quetzales. Tenemos que aclarar que eso, de alguna manera, el Ministerio de Educación tenía una asignación presupuestaria para seguro médico escolar. Lo normal hubiera sido que hubiera pasado el seguro médico escolar de educación a salud. Se lo gastaron en otra cosa. Y ahora salud pide el espacio para el seguro médico escolar. Cuando realmente correspondía que fuera una transferencia de un espacio para el otro, porque… Y el tema de tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas, es que ahí quisiéramos, cuando tenga su intervención, viceministra, que nos pudiera aclarar cómo han avanzado con el reglamento y con la preparación de la… de todo lo que implica la implementación de la ley que tiene que ver con el tema de tratamiento de cáncer. La ley, no recuerdo, no creo que es de este año 2024. Se reduce el PRORIS y se reduce construcción de hospitales, también por decreto, que no tiene ninguna lógica, porque el Ministerio de Finanzas puede hacerlo con acuerdo ministerial o acuerdo gubernativo, entonces no vemos por qué tienen que poner un decreto, pero de ahí de alguna manera el reducen y así queda la presión presupuestaria. Siguiente. Siguiente. En procesos de adquisiciones, mucho NPG, que es compra de baja cuantía, básicamente los procesos de adquisiciones. Veo que por lo menos ya se empezó a utilizar el contrato abierto, que en abril no habían utilizado nada de contrato abierto, son 250 millones de quetzales. Siguiente. Y licitaciones sigue habiendo muy poco vigente. Entonces, si bien tienen una asignación importante para medicamentos y abastecimiento de equipo y equipamiento, no tienen realmente procesos en marcha. Entonces, uno tendría que decir, ¿cómo van a hacer para equipar y abastecer? Si no tienen levantadas licitaciones o cotizaciones, inclusive las cotizaciones son montos, son pocos y los montos son pequeños. Entonces, uno tendría la duda de cómo van a ejecutar. Regresando dos slides, solo para resumir aquí con los colegas de la comisión. Regresen dos. Dos. Entonces, son 650 millones de quetzales, 950 millones de ampliación en el artículo 11, retrocedan uno. Uno atrás. Entonces, el neto del aumento del Ministerio de Salud son 1.750 millones de quetzales, que es una cantidad importante. Y tal vez, como última pregunta, anticipando a su presentación, viceministra, si tienen, dado que ya están venciéndose los contratos abiertos y que están haciendo una petición de presupuesto para poder abastecer equipamiento, medicamentos, insumos, si tienen ya levantado y puesto en marcha los nuevos contratos abiertos para poder hacer adquisiciones, o cómo piensan llenar ese desabastecimiento que tiene el sistema de salud generalizado. Gracias. Gracias, señor presidente. En efecto, el Ministerio de Salud, si usted podrá revisar este año, ha implementado lo que son las compras de contrato abierto y ha ampliado algunos contratos. Ahorita, en la dirección de normatividad están ya las gestiones para poder continuar haciendo el proceso de ampliación de estos contratos. ante el Ministerio de Finanzas. Presentación, ministra. Gracias, señor presidente. Bueno, en relación al monto que usted acaba de dar a conocer, les he de decir que 600 millones van enfocados en lo que es la nómina. Nosotros, dentro de la nómina que tenemos actual, la que está ocupada, contamos con 1.400 millones de desfinanciamiento. Entonces, estos 600 millones nos van a permitir apoyar este sobregiro que tenemos en la nómina. Esta nómina se desfinanció derivado al personal que fue trasladado a 011 con los procesos de incorporación. Es personal que se trasladó en su momento y desde el año pasado se volvió a contratar nuevamente recurso que no se debe decirle que no es necesario, al contrario, en los hospitales y los puestos y centros de salud, el recurso humano nos hace falta. Entonces, estos 600 millones que están incluidos en esta ampliación presupuestaria están dedicados a la nómina. Nosotros tenemos… Tal vez puede utilizar la tabla para explicarnos un poquito, si no se nos hace un poco… La siguiente, este es el desfinanciamiento que nosotros tenemos. Ahora, los 1.400 millones en lo que es el número 4, parte de… El financiamiento tan grande es que es muy grande. El Ministerio de Salud tenía un presupuesto de 7 mil millones hace cinco años y de los cuales 3 mil era el total de nómina, servicios profesionales, etcétera. ¿Cómo llega ahora 4 mil… El año pasado se dio un incremento de mejora salarial al personal, lo cual no tuvo ninguna ampliación presupuestaria. Eso es lo que nos permitió tener este desfinanciamiento y como les repito, se trasladó personal a 011, pero de igual forma ese recurso financiero debió de haberse pasado a la nómina, lo cual no se hizo, sino que se contrató nuevamente a recurso humano. Como les repito, no es que nos sobre el recurso humano en todos los puestos y centros de salud, es necesario el recurso humano. Se quitó un médico y se volvió a contratar otro médico porque había lugares donde no se tenía recurso humano, pero estas dos cosas son las que nos han hecho que tengamos un desfinanciamiento en nuestra nómina. Es la mayoría que tenemos de desfinanciamiento. Antes que avances, no sé si… Bueno, el diputado Contreras está pidiendo la palabra, pero no sé si alguien de los demás colegas quiere comentar sobre este cuadro, porque es un cuadro muy alarmante. Quiero recordarle a la ministra un par de temas que debe ampliar en esta comisión que son presupuestarios también. Porque nosotros en un presupuesto anterior le hicimos un decreto donde el Ministerio de Salud le tenía que dar a un ADERC 93 millones, pero nos olvidó dejar la asignación presupuestaria. simplemente le dimos la orden y ellos de su presupuesto tuvieron que buscar que es casi lo mismo que les hicimos con el paso del reglón al 011, que les dijimos agarren de su presupuesto y contraten estas personas, pásenlas al reglón 11. Presidente, el Congreso no puede seguir decretando leyes sin presupuesto y se lo hicimos al Ministerio y ese espacio ahí está y ante todos los 93 millones de una ADERC tenemos una, tal vez lo puede ilustrar, ministra, cuántas cías es la cantidad de cías que tenemos de déficit para darle atención al enfermo renal, que es una enfermedad que no podemos ser irresponsables de dejarla sin presupuesto. Eso es muerte, presidente. Eso es muerte y es muerte en condiciones muy deplorables. O sea, ministra, por favor, no olviden de esa parte de presupuesto que es un compromiso que tienen ustedes con muchos departamentos, con muchos municipios y que no pueden cumplir porque plata no hay, una ADERC está cerrando sus puertas y la verdad que es una situación complicada. Gracias, presidente. Ojalá que pudiera ilustrar cómo está la deuda con una ADERC, cómo estamos en ese campo y qué vamos a hacer al respecto si no tenemos los recursos. Gracias, presidente. ¿Me permite, señor presidente? Muchas gracias, diputado Contreras. dentro del numeral 3 podemos ver que ahí tenemos los 263 millones que van enfocados en todas las unidades que nos prestan los servicios que como salud pública no estamos nosotros dándolos como una ADERC, UNOVC, INCAN, esos 263 millones que es lo que nosotros tenemos en déficit que está enfocado en lo que usted acaba de mencionar, señor diputado. Siguiente, por favor. No sé si me permite, señor presidente, ¿podríamos regresar la anterior? Estos son los déficits que nosotros tenemos, podemos ver también en el funcionamiento las sentencias judiciales, ahora que esto es algo que nos ha estado también socavando el financiamiento que es todos los contratos, todas las plazas 011 que se han quitado y que ganan una reinstalación. Ahora, esto ha venido por años, se ha estado tratando de minimizar, pero el costo es bastante alto porque el personal pasa cuatro, cinco, seis años y cuando el juez da una sentencia firme, entonces se debe de pagar todos esos sueldos caídos y reinstalarlo y esto se ha vuelto un ciclo interminable realmente en el Ministerio de Salud como en otros ministerios. Este es el desfinanciamiento que como salud pública tenemos, como le decía Bención y parte del presupuesto que se está buscando como ampliación es para poder minimizar este desfinanciamiento. Sí, ministra, esos números no son congruentes con lo que fue presentado por el Ministerio de Finanzas y es difícil juzgar el detalle de cuánto es el desfinanciamiento de funcionamiento ordinario por el solo hecho de que hayan comenzado ustedes ejecutando con ese nivel tan alto que es mucho más alto que el del año pasado en funcionamiento. El funcionamiento 2024 es mucho más alto que el funcionamiento 2023. entonces parte de lo que se ha cuestionado por parte del Congreso y los diputados de diferentes bancadas y de la oposición es ¿por qué no han logrado detener esa máquina de gasto tan grande con gastos de funcionamiento, rentas, contratos, compras directas, compras ejecutadas a través de ejecuciones de las unidades con compras de baja cuantía? Entonces, obviamente sí tienen tres mil dos mil ochocientos millones de funcionamiento ordinario que eso alcanzó el año pasado y ahorita van pero desbocados a salir muchísimo más alto. Entonces, ahí sí le vamos a pedir de parte de la Comisión que nos haga una integración del funcionamiento por unidad ejecutora, por grupo de gasto y una explicación calificada de por qué es que ese momentum tan grande de gasto ha surgido este año porque el año pasado el Ministerio funcionó sin pandemia con esos doce mil millones de quetzales en funcionamiento, dos mil ochocientos millones de quetzales de vigente sin haber hecho transferencias, inclusive hizo transferencias afuera, sacaron dinero el Ministerio de Salud y ahora ustedes llevan gastados mil seiscientos millones y esperan gastarse tres mil millones de quetzales a lo largo del año y también cómo hacen las matemáticas porque tienen vigente dos mil ochocientos, mil seiscientos noventa y tres en la primera mitad del año, serían otros mil seiscientos la segunda mitad del año, serían más o menos tres mil doscientos, porque anticipan gastarse dos mil quinientos millones de quetzales cuando se ejecutó al quince de julio mil seiscientos en tamas de funcionamiento, de dónde viene esa proyección que crece mil millones de quetzales de un semestre y poquito al segundo semestre, cuando no es nómina, si fuera nómina uno diría pues tiene una cola por bonificaciones, pero esto es funcionamiento, por qué ese crecimiento tan violento en sus proyecciones. Gracias señor diputado, solo quisiera comentarle, ustedes recordarán que en una de las actividades que hemos tenido con ustedes se planteó los compromisos que se dejaron sin registrar, lo comprometido no de vengado y lo de vengado no pagado, ahora que son compromisos que se dejaron del ejercicio fiscal anterior, les he decir, las unidades ejecutoras, en lo último que usted acaba de mencionar, tenemos el requerimiento de cada unidad ejecutora para poder ellos seguir funcionando. Como usted lo mencionaba, la presentación que ustedes hacían, los hospitales no tienen financiamiento, los hospitales ya están sin financiamiento para poder adquirir insumos, precisamente si usted ve lo que corresponde a la impresión presupuestaria, va enfocada en su mayoría en abastecimiento de medicamentos, material médico quirúrgico, para poder nosotros abastecer. Y dentro de las planificaciones que las unidades ejecutoras han presentado, este es el dato que nosotros les traemos acá y es el dato que se ha hecho la distribución para poderles dar a ellos para poder seguir funcionando. En las unidades ejecutoras, muchas veces, si usted lo acaba de mencionar, existen rentas, sí, el Ministerio de Salud no cuenta con espacios para hables de bodegas, incluso para funcionamientos, hay lugares que están rentando espacios para poner puestos y centros de salud, derivado que no se tiene el espacio para poderlos albergar a las personas. Antes de continuar, sólo resaltar que si hay, si habían comprometidos sin registrar, esos son compromisos que no tienen que honrarse, digamos, eso es ilegal, desde hace años que no se puede comprometer y recibir sin devengar. Devengado, no pagado, sería otra cosa, porque devengado, no pagado, se quedó devengado utilizando el techo presupuestario del año pasado, no debería generar un desfase presupuestario este año, porque es devengado, no pagado, lo que podría generar es un problema de caja, pero caja tiene el Ministerio de Finanzas en abundancia, entonces no puede venir la diferencia del arranque del año del devengado no pagado, tal vez podría mandarnos un informe del detalle devengado no pagado y de compromisos no registrados, porque esos compromisos no registrados, o sea, lo último que estudió de la ley de presupuesto, si no se registró y no se puede haber recibido productos si no se había devengado y generado un compromiso y un uso presupuestario, si no, eso fue regresar a deuda flotante que se había eliminado en los años 2016-17 y que ya se había acabado con ese mal, entonces sí es importante que aclaremos eso con una nota, por favor, Viceministra, detallando, cuánto fue eso que se pagó este año comprometido o no registrado y cuánto se pagó de devengado no pagado, porque insisto, devengado no pagado no debería generarle un problema de techo presupuestario, porque ustedes simplemente dejaron devengado y por tema de pagar el último día del mes se utiliza la caja el año siguiente, pero eso es caja, eso es caja, eso no es problema presupuestario, usted es un problema de finanzas, no debería ser un problema del Ministerio de Salud. Entonces, si nos puede detallar eso, porque sí asusta un desfase tan grande y sobre todo que no lo hayan podido aterrizar y agarrar ustedes por el cuello, digamos, de ver exactamente de dónde viene ese desfase, porque el crecimiento de un año para otro de dos mil ochocientos a cuatro mil doscientos millones de quetzales en funcionamiento, insumos, etcétera, es un crecimiento de cincuenta por ciento, o sea, y no estamos viendo cincuenta por ciento de cobertura adicional ni de atenciones adicionales, es un crecimiento muy, pero muy grande y uno tendría que entender un tema de su realidad presupuestaria y otro tema de la realidad operativa. Entonces, por favor, si nos puede mandar el detalle de eso, porque para entenderlo, para poder diagnosticarlo correctamente y para investigarlo más como bancada y como comisión, porque realmente es un monto que asusta. Con mucho gusto, Puede continuar, ministro. Gracias, con mucho gusto, señor ministro. Como usted tiene conocimiento dentro del Ministerio de Salud, pudo haberse quedado con algún tipo de disponibilidad presupuestaria, más no financiera, para poder hacer dichos registros. Todos los compromisos que las unidades ejecutoras adquirieron fueron verificadas por auditoría interna, verificando que los insumos sí hubiesen ingresado dentro de las arcas o dentro de los espacios del Ministerio de Salud, desde que tenemos el compromiso del ingreso al almacén, como es el 1H que manejamos, ahí se registra de que realmente el producto ingresó. Entonces, hay servicios incluso que no se habían pagado, hábles oxígeno, hábles los servicios básicos que no se pudieron pagar en algunas unidades ejecutoras, no exactamente por no tener disponibilidad presupuestaria, el detalle muchas veces es el no contar con la disponibilidad financiera y como usted tiene conocimiento, o tenemos conocimiento acá, que no se puede hacer ningún registro dentro del sistema, aunque tengamos disponibilidad presupuestaria, si no tenemos la disponibilidad financiera. Entonces, pero con mucho gusto nosotros trasladamos el requerimiento. Le hacía mención de que dentro de los 600 millones, bueno, si gusta, pasamos la presentación, por favor. Los 600 millones que nos aparecen acá, no aparece columna acá, que es el subtotal del grupo de gasto cero, es el apoyo presupuestario que estamos brindando a nuestra nómina, ¿verdad? Esto es el espacio que estamos brindando acá. El resto de funcionamiento de los mil millones, tenemos acá en el grupo 200 y el grupo 100, que es únicamente para abastecimientos, como le hacía mención, que son para las unidades ejecutoras, ¿verdad? Háblese medicamentos, si podemos ver, nosotros cuando entramos en este gobierno, recibimos hospitales que estaban totalmente desabastecidos, se han hecho acercamientos a las unidades ejecutoras para poder lograr, como usted mencionaba anteriormente en una de las presentaciones que hacían, no habían eventos de cotización, no habían eventos de licitación, como he mencionado muchas veces, la compra directa yo no la puedo satanizar, es una compra directa ni la de baja cuantía, porque son insumos que sí nos pueden permitir salir de alguna situación emergente, sin embargo, hay unidades ejecutoras que sí se han enmarcado en realizar únicamente compras directas, teniendo como paraguas, como así lo mencionan ellos, para sus eventos de cotización y licitación. Hemos encontrado unidades ejecutoras también de que no hacen eventos de licitación, derivado a que o votan sus… las personas que han sido nombradas como juntas, han votado los eventos de cotización y por eso es que en algún momento se han caído. Pero el enfoque que tenemos acá nosotros, esos 282 millones, ese 6.90, el 9.23, van enfocados para abastecimientos de estos insumos. la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Aquí es la… Regréseme una, por favor. Y acá tenemos lo que corresponde al seguro escolar de lo que ustedes mencionaban. Dentro del seguro escolar, la planificación que tiene atención primaria es enfocada en poder contratar recursos humanos para que realicen actividades en los puestos y centros de salud, buscando o dando seguimiento a los niños en edad escolar. Con esto, ellos, o el equipo estará dando seguimiento directamente a cada uno de los niños, ¿verdad? Anteriormente, con el seguro se hacía una llamada, nosotros tenemos un equipo que le denominamos SUME, donde se recibe toda la llamada de los niños o de los padres cuando tienen algún tipo de requerimiento. Pero este es el requerimiento que se está haciendo y el Ministerio de Salud con la parte de atención primaria tiene la planificación del qué se va a hacer con esta actividad, con este recurso. De igual forma, con los 600 millones que tenemos en relación a lo que corresponde a cáncer, ya se tiene, usted preguntaba sobre el reglamento, se tiene ya una persona, un equipo que se han hecho estudios para poder terminar y ya están terminando lo que es la planificación para lo que es la ley de cáncer. ¿Cuánto se proyecta invertir o gastar vinculado con esta ley, con esa asignación de 600 millones en lo que queda del año? De los 600. Bueno, no tengo acá el dato, señor presidente, pero puedo enviárselo, dentro de ellos lo que ellos tienen planificado ahorita para poder nosotros adquirir son todos los insumos oncológicos que como es de conocimiento de ustedes son insumos con un costo bastante alto y precisamente la compra de medicamentos oncológicos que en algunos servicios no los tenemos, que acá tenemos la programación de abastecer a los hospitales que ahorita tal vez no tienen este servicio, pero se está se presume contratar recurso que es ya el programa de cáncer tiene contactado algún recurso que pudiéramos contratar para que vaya a hacer estas atenciones a los hospitales asignados. Digamos que el grueso tal vez lo puede enviar después de la reunión ministra, viceministra, si nos puede mandar la proyección de inversión del decreto. Yo sé que políticamente todo el mundo decimos hay que dejar esos 600 millones de quetzales, pero realísticamente a la hora de tratar de tapar un agujero tan grande y que eso implica planificación, construcción, ubicación de terreno, hacer un plan de compra de medicamentos, hacer el consejo que determina qué medicamentos son. Entonces, cuál es la… Yo sé que la ley es aspiracional y fija una meta que creo que es la meta para el año siguiente. Yo estoy convencido que esa asignación tiene que incluirse en el presupuesto 2025, pero cuánto es lo que proyecta el Ministerio de Salud que se puede hacer de lo que dice la ley en el año 2024, en cuatro o cinco meses que quedan, para no dejar 600 millones de quetzales parqueados cuando ustedes necesitan dinero para otras cosas. Pero tiene que venir de ustedes, si nosotros lo hacemos como políticos, tenemos que enfrentar una comunicación social muy complicada que la gente dice le quitaron para el cáncer y realmente no es que le quitemos porque no querramos el objeto de la ley, pero simple y sencillamente por razones prácticas financieras ejecutar esos recursos es casi imposible. Con mucho gusto señor diputado, yo se lo atralado, de hecho acá la cargo en sucio que me la presentó la doctora que está a cargo de este programa, pero con mucho gusto se lo atralado. Ministra, perdone, mire el artículo ahí, el artículo 38 dice con base en el análisis técnico y presupuestario como justificación e incorporar a dicho presupuesto ordinario vigente las acciones estipuladas en la presente ley. Yo creo que ahí la posición, el artículo, incluso el mismo artículo lo establece, de verdad, que tiene que haber un análisis técnico realista, porque yo creo que nosotros muchas veces esta ley la aprobamos todos, porque creemos que es sumamente importante y necesaria y a veces en el momento la temporalidad no permite la ejecución y como al final todos estamos claros en que no es solucionarlo con una varita mágica ni solucionarlo ahorita, sino solucionarlo en el tiempo y brindarle a la población a partir de este momento construir y sentar las bases de lo que va a servir de aquí en adelante, verdad, que esa es la idea básica que tenía el Congreso en el momento que fue aprobado. Entonces, yo creo que como la idea es esa, verdad, que pudieran adjuntar lo que dice el artículo, no nos vamos a inventar nada, los dictámenes técnicos y presupuestarios que establezcan qué es posible realizar este año, qué es posible, qué es viable para que a partir de ahí se construya. Lo decía el presidente, creo que es algo en lo que creemos todos los diputados y que la población necesita y creo que lo que más podemos hacer es apoyar sin perjudicarnos mutuamente, porque a veces alguien puede decir es poco, otros van a decir es mucho, pero nadie está del otro lado en la parte de la ejecución y en la ejecución uno sabe las capacidades donde dan, la construcción y más cuando algo está iniciando, porque cuando algo está iniciando, armar ese remex, ya cuando funciona o cuando ya está en el ejercicio es fácil que alguien diga lo hizo mal, lo hizo bien, corrija aquí, corrija allá, eso es lo más normal, pero empezar a trabajar es lo más complicado. Entonces, yo creo que esa es la base para que podamos nosotros establecer si es mucho, si es poco, si necesitan más y necesitan menos. Por favor. Con mucho gusto, señor diputado. Voy a dar la palabra al diputado Luis Contreras, por favor. Ministra, tal vez todos los que estamos aquí sabemos cómo funciona la ley de presupuesto y lo vamos a aprobar a más tardar el 30 de noviembre y de ahí para adelante nos va a tomar un montón de tiempo para poder ejecutar si este ministerio empieza a construir, como bien lo dijo el diputado Dwight Martínez, disculpe que mencione su nombre con mucho respeto, si empezamos ahorita con dinero a construir es mejor que esperemos hasta la aprobación del presupuesto del próximo año. Ese presupuesto va a empezar a caminar ahí por abril o por mayo y los enfermos de una ERC, presidente, les recuerdo ellos no tienen el tiempo que tenemos nosotros, ellos se mueren de una semana para otra, si no lo saben pues una máquina es un riñón que lo que hace es hacer esas veces y nosotros lo hemos vivido en carne propia en nuestros municipios, lo hemos vivido en carne propia, hemos visto amigos muriéndose de una semana para otra, el enfermo renal no tiene tiempo, o sea, cuando ustedes vayan a un hospital y miren, vayan ahí a una ERC, van a darse cuenta de lo que está pasando cuando esa gente se queda sin abastecimiento por falta de plata, esos pacientes no andan preguntando qué pensaba el presidente de la comisión en ese momento o cuánto tiempo quiere darle a salud para poder ejecutar o si en este rubro o si se hizo un contrato o qué tal no son obras, pues en la ley de presupuesto usted tiene que tener un contrato adquirido para que eso sea obra de arrastre, eso lo sabemos, pero en estos temas son vidas con las que estamos jugando, no son caminos rurales o puentes o cosas así, son vidas. Entonces, de verdad, reflexionemos. Por supuesto, que el manejar el tema de salud es complicado, lo vemos a diario nosotros, un ministerio tiene 57, 58 sindicatos y nosotros encima de eso, mire, queremos que los pase al renglón 011, pero no le vamos a dar dinero, solo le vamos a decir que usted busque su plata y haga, ni siquiera le dijimos cómo y es un gran problema ahorita, porque no tiene un reglamento para pasar, lo único que tiene son presiones extras que nosotros en un decreto que no le pusimos el dinero para que pasara, lo hicimos y lo mismo lo hicimos con una ERC, si dele 93 millones a una ERC y con eso resuelvan, pero del presupuesto de ellos, tuvieron que buscar dentro de la caja chica de ellos para darle a una ERC y qué pasó cuando una ERC se quedó sin abastecimiento, ahí fueron los diputados los que quisieron ir a hacer añicos a una ERC, una ERC es un servicio necesario en este país, pero necesario iba a morir y quisiera que investigaran más acerca de eso, presidente, para que se den cuenta de la realidad exacta. Yo creo que andamos como con 450 máquinas, es un déficit que tenemos, o sea, que en cada día, en cada turno, hay 450 personas que no reciben ese tratamiento y que probablemente la semana entrante van a estar muertas. gracias, presidente. Voy a continuar, diputado. Hasta ahí está mi presentación, señor presidente. Lo que está de último son el reajuste que usted hacía mención, ¿verdad? Nosotros dentro de este espacio presupuestario estamos reajustando, ¿verdad?, derivado a la no ejecución que tenemos en algunos préstamos, ¿verdad? es únicamente espacio presupuestario del Grupo 300 aproximadamente. Gracias, presidente. Yo creo que primero, con todo respeto, me voy a referir al comentario del diputado Contreras, totalmente de acuerdo, diputado Contreras. Yo creo que en ese sentido no va a encontrar aquí ni en el Congreso un diputado que se oponga a eso, al contrario, que va a encontrar siempre aliados para poderlo apoyar. Solo son dos temas diferentes a los que estábamos hablando del tema en relación y el tema del aporte, pero es un aporte sumamente importante, creemos que hay que abordarlo también en su momento. Dos preguntas, ministra, yo voy a un ministro porque vino, no entiendo preguntarle por qué no vino el ministro, pudo haber venido y haberse apoyado en usted, por lo menos haber tenido la cortesía de haberse presentado y yo creo que nosotros hubiéramos entendido que por la premura del tiempo no hubiera tenido los conocimientos suficientes del ministerio, pero allá sabrá él si inicia con buen pie o con mal pie su gestión. Por lo menos yo he visto los últimos días que se quedó a cargo del ministerio, que lo último que hubieron fueron noticias del ministerio y eso es algo bueno, quiere decir que las cosas estaban empezando a caminar. lamento la decisión que tomó el presidente, sus motivos tendrá, ustedes saben cómo se administran internamente, pero qué bueno que no la destituyeron, porque si no hubiera sido la número 12, la viceministra número 12 en irse en un corto tiempo o la ministra también que más rápido se hubiera ido, creo yo uno de los más rápidos que pudo haberse ido, pero qué bueno que siguió en el ministerio, por lo creo yo el conocimiento que usted tiene de los pocos que inició en la gestión. Dos preguntas que creo que por el tema de la ampliación, creo que hay muchos temas, uno era el tema del seguro escolar, pues porque los recursos existían, o sea, no entiendo por qué hoy están pidiendo para el seguro si los recursos desde que inició el presupuesto han existido siempre en el presupuesto, estuvieron en un ministerio asignados al momento de que se trasladó al otro ministerio, sólo se tenían que trasladar los recursos, esa es la primera pregunta, le quisiera hacer todas juntas para que tenga la oportunidad de ampliarse en la que usted considere apropiado. La segunda es, nos pudiera comentar cómo va el avance de la ejecución de la construcción de los hospitales, porque en este caso está la construcción de los hospitales de Chiquimula, de Jutiapa, de Cobán y de Jutiapa, creo que son Jutiapa, sí tenía repetido Jutiapa, eso que sería sumamente importante. Y la última, que creo que es la más importante, en la ampliación presupuestaria viene el artículo 24, dice acceso a medicamentos, productos farmacéuticos, equipos e insumos para atención en salud. Pues aquí viene una explicación muy amplia sobre el convenio, sobre UNOP, sobre el pago anticipado que se tiene que hacer, sobre la modalidad y todo. ¿Podría usted explicarnos cuál es la situación en el momento en el que iniciaron la gestión el ministro anterior, qué tanto avanzó, qué dejó hecho, qué no dejó hecho? ¿Usted durante la gestión como ministra avanzó o no avanzó en eso hoy? ¿Cuál es la situación en sí? ¿Cuál es su apreciación? Por favor. Y a partir de eso le podría, me reservaría el uso de la palabra al presidente, por favor. Gracias, señor diputado. Sí, en relación al seguro escolar, pues nosotros hicimos el planteamiento al Ministerio de Finanzas en relación a la programación que realizó el equipo técnico, ¿verdad? Y es parte del requerimiento que nosotros hicimos y es parte de lo que ellos están considerando que debe de irse como una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Salud. Voy a acercarme nuevamente al ministro Mencos para verificar si puede hacerse, si fuese posible el traslado del Ministerio de Educación hacia Salud Pública, pero le digo, nosotros como Ministerio de Salud hicimos nuestro requerimiento ante el Ministerio de Finanzas para poder adquirir este requerimiento. Aún no tenemos fondos, estamos trabajándolo con el personal que tenemos a cargo, ¿verdad? La intención dentro de la programación que se tiene es contratar más recurso humano porque necesitamos ir hacia las escuelas para poder verificar y hacer el monitoreo de los niños, pero en ese seguimiento estamos, señor diputado. Perdón, entonces en este momento el seguro no funciona, no está en ejecución. Como le repito, ahora es un programa, ¿verdad? Que nosotros estamos trabajando entre los puestos y centros de salud, solo que estamos utilizando el mismo recurso humano que tenemos ya contratado para poder atender estas acciones con los niños. ¿Qué están haciendo exactamente? O sea, en el puesto de salud ¿qué se hace? En los puestos de salud lo que… Porque recordemos que es un seguro para atender a los niños de las escuelas, en teoría así funcionaba antes. Sí, si me permite, señor diputado, nosotros no le dan… nuestro nombre no es un seguro, es un programa escolar, esa es la figura que nosotros tenemos y lo que estamos haciendo es dándole seguimientos a los niños desde casa, desde las escuelas se le está haciendo un monitoreo, normalmente nosotros hacíamos un monitoreo pero ha sido un monitoreo cercano, cuando un niño pues presenta quebrantos de salud pues se le traslada a un puesto de salud más cercano para que se les pueda atender en las unidades se tiene ya indicado que la persona o el niño que llegue se le trate con una forma separada para poderles atender sus necesidades de igual forma a nivel hospitalario. Para el diputado Gustavo Cruz. Gracias, presidente. Buenos días. Fíjese, ministra, que tenemos un grave problema con la situación del traslado del tema del seguro, primero porque se saturaron las emergencias de los hospitales en tema de pediatría. Tiene el 70% de los niños que está llegando a las pediatrías, son niños y hijos de padres que tenían el seguro médico que ahora están siendo trasladados y están llegando por atención no de emergencias sino atención de evaluación y aparte de eso los médicos tienen unos graves problemas porque la gente requiere de medicamento, o sea, la gente lo que solicita es que les den el medicamento para que después de su evaluación se lleven el medicamento a su casa y se lo digo porque yo ya me fui a parar dos días a la emergencia de la pediatría del hospital de Escuintla y la mayoría de gente que lleva a sus niños es por la falta de información que no es culpa de ustedes, la falta de información no se la dan en el Ministerio de Educación, o sea, el Ministerio de Educación se limpió las manos, ya no tenemos el seguro y miren qué hacen y así están funcionando, entonces les dijeron vayan al hospital, vayan al centro de salud y a ustedes los están cargando ahorita sin tener el recurso porque no lo tienen, o sea, usted nos acaba de decir que no les han dado nada del seguro el Ministro de Finanzas a pesar de que hasta el requerimiento, entonces tienen una sobrecarga los médicos de las pediatrías, también hay una evaluación que hice en el Roosevelt y que hice en el San Juan de Dios donde están llegando los padres de familia porque no hay a dónde llamar, no hay quien los atienda y en educación lo que les dicen vayan al hospital, vayan al hospital, lleguen, ahí les tienen que atender, entonces usted ve por ejemplo, la crisis de problemas de respiratorios de niños, usted ve muchos niños ocupando espacios por evaluación y otro montón de niños que sí necesitan la atención de nebulización o de otro tipo de exámenes por ese problema de información que hay, pues no es con ustedes pero sí sería bueno de que se tomara en consideración tener una mejor comunicación con el Ministerio de Educación para que ellos también le digan a los maestros qué es lo que deben de hacer, porque de verdad o sea, tienen una carga ahí grande y en la ampliación presupuestaria si realmente va a haber un espacio para evaluar a los niños con el tema de seguro médico especialmente en los hospitales que es donde más llegan los padres de familia tal vez tomar en consideración esos espacios físicos para que no saturen las emergencias que sí son importantes de atención. gracias presidente gracias por los comentarios a la viceministra diputado Cruz yo tal vez para los medios de comunicación y quienes nos siguen en línea tal vez no es una decisión de la ministra viceministra pero el Ministerio de Educación decidió suspender el programa de seguro médico escolar tomó 350 millones de quetzales y los usó para hacer remozamientos de escuelas y está bien el gobierno puede hacer con sus recursos sus prioridades pero desfinanció y cuando trasladó el programa al Ministerio de Salud no los trasladó con los recursos que se estaban usando para el seguro médico escolar sino lo que hizo fue trasladar la necesidad generar este desbordamiento de demanda y usar el dinero para otra cosa es una decisión política que tiene que ser explicada de manera transparente se agarró el dinero se canceló el programa se usó para otra cosa se le pasó a Salud y a Salud que resuelva como pueda y como pueda como explicaba el diputado Cruz es muy difícil porque ya de por sí están al límite las capacidades de prestación atender a dos millones de niños con la demanda de revisiones y diagnóstico y todo no se podía pasar así simplemente no sólo tomaba yo creo que era un tema de implementación tal vez no había que hacer el primer año para prepararse sino que encima pasaron sin recursos y luego viene la petición de recursos al Congreso y el Congreso tiene que hacer su evaluación de la asignación de recursos pero el gobierno tuvo la decisión de decir yo le paso esos 350 millones de Quetzales le paso el programa y los recursos que tenía asignados para el Seguro Médico no estamos defendiendo el Seguro Médico de oficio de ninguna cosa el hecho es que algún servicio prestaba y los recursos se utilizaron y simplemente se gastaron en otras prioridades creo que vamos concluyendo no sé si alguien tiene algún comentario adicional sólo si me permite señor diputado gracias sólo para comentarle diputado Cruz que nosotros tenemos un call center que es el 1528 el cual se está tomando todas las llamadas de los niños para poderles atender de forma telefónica y si los servicios puestos y centros de salud como les hacía mención están cubriendo esta parte y ustedes tienen razón en decir que si el personal está sobrecargado porque es una actividad más que se le está poniendo gracias quisiera comentar con el diputado Martínez en relación a lo que corresponde a los préstamos y construcciones de los hospitales son cinco hospitales tenemos en funcionamiento o ya en acción Chiquimula y Solola verdad recuerdo que una actividad que tuvimos con ustedes pues esto no arrancaba verdad estábamos realmente mal con el proceso de esto afortunadamente se contrató un equipo que ha estado dándole seguimiento hemos tenido acercamiento total con el banco y por eso hemos ido avanzando ya el avance de estos dos hospitales es bastante fuerte entre el reporte le estará diciendo se han pagado ya siete avances con ellos verdad entonces hemos avanzado bastante pues en el momento que ustedes quieran podemos visitar estos lugares para poder constatarlos tenemos los otros tres hospitales que es Jutiapa Mazatenango y Cobán ahorita estamos con el proceso de la contrapartida ya nosotros hicimos el requerimiento ante el Ministerio de Finanzas ya está en el Ministerio de Finanzas estas acciones para que ellos puedan firmar con el banco que es BCIE para poder tener ya la asignación o el compromiso más que todo de este financiamiento para el siguiente ejercicio fiscal como lo hacíamos mención en una de las reuniones es presupuesto que ahorita nosotros no necesitamos pero se debe de firmar esa negociación entre Finanzas y el banco para poder tener ellos ya la certeza de tener presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal y concluir con estos procesos el único que tenemos pendiente ahorita de mejora del SNIP que tuvimos que volverlo a ingresar al Ministerio perdón a CG Plan es el de Cobán pero ya está en seguimiento entonces les sé decir aproximadamente uno o dos meses estaremos sacando ya las licitaciones de estos tres hospitales más ahora en relación a UNOPS pues ustedes tienen conocimiento que este es un convenio que se firmó en el mes de marzo en el final del mes de abril el seguimiento que se ha dado con esto ha sido ante el Ministerio de Finanzas y nosotros como Ministerio de Salud hemos hecho todo el proceso de programación sabemos que existe algunos inconvenientes en ello pero nosotros derivado a la programación que está contratada o está estipulada en este servicio para nosotros estamos continuando con esta proyección les sé decir los insumos que se están considerando ahí son exactamente los insumos que como Ministerio de Salud adquirimos todo está programado dentro de la necesidad del Ministerio de Salud sólo quisiera agregar viceministra para información de la comisión y el análisis que en el artículo 8 de la iniciativa de ley implica una modificación a la manera de contratar con organismos internacionales que esta comisión giró una nota al Ministerio de Salud preguntando si habían convenios y proyectos de convenio en marcha para entender con quién eran los convenios y que con fecha 5 de junio recibido el 7 de junio en la comisión en respuesta a la atención del noto de trabajo de fecha 5 de junio nos responden que no hay ningún expediente ni ninguna lo que dice derivado a lo anterior la dirección de asuntos jurídicos pero si va a realizar la verificación respectiva determinando que actualmente no cuentan con expedientes que contengan proyectos de convenio de suscribirse y que tengan como objeto a la adquisición de medicamentos productos farmacéuticos equipo médico e insumos para atención en la salud eso fue lo que nos respondieron oficialmente del Ministerio de Salud en el mes de junio entonces sólo para recordarle que está bajo juramento y que de alguna manera tal vez nos aclaran por qué esta nota dice que no hay ningún porque nosotros estamos tratando de entender cómo la redacción del artículo se ajustaba al tipo de convenio que estaban tratando de hacer y de qué alcances tenía el convenio pero la respuesta de la unidad fue que no hay convenios en discusión entonces no sabemos cómo proceder con ese artículo si vale la pena rescatarlo nuestra idea sería que en este momento no vale la pena porque la respuesta fue que no tienen nada en marcha gracias gracias señor diputado creo que la respuesta va enfocada en futuro para si vamos a hacer algún otro tipo de convenio porque el convenio está firmado eso fue firmado en el mes de abril o sea futuro no tenemos ningún convenio ahorita nosotros por firmar ni por negociar con ninguna entidad o alguna otra institución el convenio como le repito fue pasado que es lo que nosotros firmamos lo que el Ministerio se lo firmó ahora de repente por ese lado va el enfoque ok pero tal vez podemos acordar aquí que esa es la lectura que teníamos en la comisión técnica de la comisión en el equipo técnico que ustedes podían firmar los convenios sin que lo pusiéramos hiciéramos cambios a la ley porque ya lo habían firmado entonces también para tomar en cuenta la hora de evaluar el artículo 8 colegas si realmente hace falta que se incluya el artículo que está si ya de todos modos ya está firmado y ustedes lo firman y hay una discusión si se puede o no se puede pero no vamos a entrar a la profundidad pero por eso preguntamos si hay algo que piensan firmar habilitados en ese artículo 8 que propone la iniciativa de ley pero la respuesta es que no y usted confirma que no tienen nada adicional lo que hay ya está firmado y está firmado en base a las bases jurídicas que existen y que están vigentes al día de hoy creo que eso es correcto tal vez comentarle o ampliar el Ministerio de Salud no tiene ningún otro ahora no sé como esta ampliación no va sólo dirigida al Ministerio de Salud sino que es para todo el Ejecutivo podrá ir enfocado desde este punto de vista señor presidente Sí, sólo bueno en relación a lo que se estaba platicando son dos situaciones que el artículo sí va enfocado sólo al área al Ministerio de Salud o sea específicamente la adquisición es para el Ministerio de Salud pero en razón a la pregunta o al comentario que había hecho del tema del seguro médico usted hablaba de un call center ¿cuántos niños se han atendido en ese call center? si no lo tiene el dato ahí no lo pudiera enviar a la Presidencia por favor para tener una comparación porque la atención ha sido directa en los hospitales de lo que yo he ido a comprobar o sea cuando uno le pregunta a los padres de familia es esta forma trajo a sus hijos sí el director de la escuela me dijo que lo trajera aquí porque el seguro médico ellos siguen hablando del seguro médico el seguro médico ahora no lo van a atender aquí en el hospital entonces si nos pudiera mandar ese dato Ministro gracias con mucho gusto señor diputado se le envía a Presidencia bueno agradeciendo mucho su tiempo su participación y su disposición señora Viceministra con el mensaje al Ministro nuevo que es cordialmente bienvenido a esta comisión que siempre va a ser tratado con cordialidad y con mucha rigurosidad nos preocupa el desfase si necesitamos una integración para entender ese origen de ese desfase tan grande ya sea por temas de asignación presupuestaria por temas de fiscalización yo insisto que no puede haber habido compromisos aún recibidos en bodegas sin devengado pero no sé cómo lo van a justificar pero será muy interesante porque así establece la ley tiene que tener la disponibilidad financiera y presupuestaria no puede simplemente hacer el compromiso y esa explicación que hablamos antes espero que hayan tomado nota aquí se les va a ratificar con parte del equipo de la comisión de la información requerida por los diferentes miembros de la comisión invitados y permanentes de la comisión le agradezco mucho su participación y muchos éxitos en su labor y un buen éxito porque su éxito sigue siendo el éxito de este del Estado de Guatemala muchas gracias muchas gracias señor presidente yo sé que tenemos a veces agendas un poco ambiciosas aquí pero es que nos caen nosotros las pelotitas tenemos invitado y vamos a ser muy muy breves a la empresa portuaria que sale la empresa portuaria de Santo Tomás de Castilla para reaccionar sobre el tema de la ley que habilita dragados en general marítimos y en específico un procedimiento para la empresa portuaria que sale entonces trataremos de ser eficientes yo insisto tenemos que dar respuestas a la población este es un tema que cuando truene si truena va a tronar grande y cuando lo queramos resolver vamos a estar a 6 o 8 o 10 o 12 meses de la solución entonces es un tema que definitivamente tiene que ser abordado ya sea que salga por tres lecturas sobre urgencia nacional pero de alguna manera decidimos darles este espacio a que reaccionaran las empresas portuarias y comentaran sobre sus temas específicos entonces si pueden hacerlos pasar por favor y mientras tanto la gente de comunicación social que nos grave su mensaje de comunicación sobre urgencia que nos hagan sobre urgencia de comunicación sobre urgencia